Ya va la barap, ya va la barap Dijo no te veo ya desde hace tiempo Quiero que me escuche y me dejes hablar La invité a tomar un trago en la playa Y me atrapó una vez más Y para vos Triple X amor Dijo no te veo ya desde hace tiempo Quiero que me escuche y me dejes hablar La invité a tomar un trago en la playa Y me atrapó una vez más Su mirada y su sonrisa me envolvieron Poco a poco empezamos a recordar Cuando le di un par de besos esa noche En ese lugar Quiero hacerte una propuesta Obvio que si estás dispuesta No lo pienses más Ya que estamos aquí Disfrutemos de la arena Las estrellas Lindo porque estás tan bella Ella se acerca a mí Y entre lágrimas me besa Porque piensa que al salir el sol ya me voy Y para vos Triple X amor Dijo no te veo ya desde hace tiempo Quiero que me escuche y me dejes hablar La invité a tomar un trago en la playa Y me atrapó una vez más Su mirada y su sonrisa me envolvieron Poco a poco empezamos a recordar Cuando le di un par de besos esa noche En ese lugar Quiero hacerte una propuesta Obvio que si estás dispuesta No lo pienses más Ya que estamos aquí Disfrutemos de la arena Las estrellas Lindo porque estás tan bella Ella se acerca a mí Y entre lágrimas me besa Porque piensa que al salir el sol ya me voy La invité a tomar un trago en la playa Y entre lágrimas me besa Y entre lágrimas me besa Y entre lágrimas me besa